Anoja chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabi. Seguía aquí dándole vueltas de qué hacer, qué no hacer, si ir por el centro es que tengo bastantes dañados mis personajes. ¿Vale? Pero claro, por el lado izquierdo me faltan personajes enemigos por luchar contra ellos para lograr el 100%. Pero sin embargo me faltan muchos ascensores, ya los podré conseguir. Pero en el centro puedo conseguir creo que dos Sparks que no he conseguido. De hecho, es que te ponen la exclamación, pueden ser los tres, ¿eh? Porque me pone como la exclamación como que no los he conseguido. Porque de este el maestro Corrinil seguro y el acelerón tampoco. Así que vamos a ir por el centro, me va a ser más complicado, tengo todos los personajes bastante dañados. Bueno, la verdad es que no me cercieron si los suplentes, los que no utilizan, se curan o no se curan tras la batalla. Así que es cierto que tengo curación con Rabbit Peach. Estos los tengo fácil. Ah, bueno, tengo tiempo para ir curándome. Uf, espera, me falta poner los Sparks. Que me conseguí hueco a mayores. Así que vamos a poner todos los que tenemos. Este que se acerca, pues este. Y... Este... Sin más. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a analizar, a ver. Que me compensa. A ver que me compensa de equipo. Porque con Rabbit Peach tengo que curar. Pero este es que no tengo nada de eléctrico. Y este era a fuego. A fuego. Pues vamos a llevar eso, aunque no me guste. Lo vamos a llevar. Y hay mucho... Se me van a agrupar unos cuantos. Igual quito... Igual hay que quitar a Luigi. En este caso. Vamos a quitar a Luigi. Y ponemos a Bowser. Bowser está recuperado. Así que perfecto. Sí que se van recuperando con el final. Vale. Vamos a poner el agrupamiento. Y la curación a Bowser. Vale. El de reflejo... Pues es que me da igual. Hombre, para Edge. Si se acerca mucho, puede estar bien. Vamos a mejorar este. Que me puede venir bien. No tengo mucho de mejorar. No tengo muchos trozos de estrella. Vamos a... El de lodo. Es que me da un poquito... Es que quiero... Para que se me alejen. Cuando se me acerquen mucho... Me viene bien que se me alejen. El de agrupamiento. Tanto para Edge como para Bowser. Me viene bien por el daño en aria. Así que yo creo que... Puede estar... Bien la elección. Vamos a poner el de fuego. Aunque no me convenza. Bueno, al final me da para subir todos. No sé si al 3. No, porque aquí me consume 200. Así que no. Pero bueno. Vamos a poner el de lodo también. Me da para subir todos. Casi al máximo. Casi al máximo, chicos. Bueno, ya que se lo empecé a dar... Se los termino dando. Vamos, de héroes. Esto. Pues... La salud. Que es lo más importante en esta vida. Vamos a darle... A este... Más salud. A ver qué tiene... Cuánto me consume este. Uf. El alcance... El alcance puede estar bien. ¿Esto qué es? Alcance de arma. Aumento de impacto de hoja. De radio de aria. Necesito Q4. No. Aquí sí que no. Te voy a poner esto. In the rabbit pitch. El salto curativo. El salto curativo. Que parece que no. Pero no os puede venir bien. Vale. Vamos a darle... Este. Y... Ya que estoy aquí... Pues... Alcance de arma. Alcance de arma. Creo que va a ser. No. Va a ser... Este. Si puedo dárselo... Se lo doy. Venga. Venga. No me entretengo más. Y vamos... Vamos con todo. Vamos para allá. Es un poco gata. Como pesa. Y con... No puedo hacer esto. Pero es un poco gata. Con... Antes de que se me vaya la pinzota. Curamos a esta. A ver. Este es un poco gata. El movimiento y este. Bien. Vale. Vamos con esta. Como solo me tengo que curar... A esta. Me voy a ver el salto. Como hacerlo. Nos vamos a ir poniendo... Tal que aquí. No es muy buena protección. Vamos a ponernos aquí. A ver si... No le digo a nada. Aquí. Puede ir dañando a este. Vamos a activar... El logrador. Esto voy a ser... Un poco cagueta. En el sentido de... Vamos a esperar... A que vengan a por mí. Me voy a proteger aquí atrás. Mejor. Con este... Tengo poco movimiento. Vamos a venir... Aquí. Hasta... Donde Edge puede... Saltar. Pues me protejo aquí. No le voy a dar... Pero al menos... Le voy rompiendo. Creo que va a ser lo... Lo más óptimo. Animación un poco pocha, eh. Y esto... No creo que se me acerque nadie... Tanto. Desde mi punto de vista. Así que... Con este... No alcanza a nadie. Voy a ir sacando... Los mechas. A ver, con este... Igual me puedo... No, no me puedo acercar... Porque un piche no llega. Voy a ir sacando los mechas. Que son... Dos turnos de recuperación. Pueden ir entreteniendo a los enemigos. Para que no me dañen a... A mis rabies. Y a mis personajes. Bueno. Es que no alcanza a nadie como para ir destrozando. Y recuperación no necesito. Así que estamos listos. Me mueve un poquito. Se mueve un poquito. ¿A quién me ha disparado? A un menú. ¿No nos dañó? ¿A nosotros? Bueno, ahora lo veremos. Nos quita las protecciones. Eso sí que no muere. Vale. Ah, por este no se mueve. Le quito la protección. El doblador. No se lo carga. Pero está ojalá. Dos acelerones. Dos acelerones. No puedo quedar aquí. Puedo dañar a todos estos. Daño a ese también. Qué leches. Si lo que tengo es esto. Les daño. Ese lo tiro muy para abajo, ¿no? Fuera de límites. Mira, ya acabo de ponerlo. Creo que me arranca. Vale. Perfecto. No ha estado nada mal. En este caso. Creo que me da cuenta. Y... Con Peach. ¿Qué daño puedo hacer con esto? Solo daño a uno. Así que... ¿Cuánto tiempo de recuperación? Tres turnos. Es que no me interesa entonces. Bueno, no se ha ido. Ya tanto. Un poco más abajo. No llego. Aquí. Le dañamos ahí. Ya está. No se acercan tanto entonces. Aunque la congelación de área hay que tener cuidado, ¿eh? Porque eso sí que... Me daña. Vale. Este sí que se acerca. Pero este de aquí... Se va alejando. Hay otro de ahí. Bueno. A por estos dos me tocará ir. Vale. 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 Y este tengo dos. A veces sí que hay que tener cuidado de dejar a los personajes muy cerca. No le doy ales del fondo tampoco. Con este ya puedo hacer el agrupamiento y que se vengan. Así que vamos a hacer esto. ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡Ay! ¿Y viene para bloquearme? No me lo puedo creer. ¡Ah! 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 Ya me iba yo a cabrear. Ya me iba yo a cabrear. Vale. Punto primero. Me echas. Dañito en área. Perfecto. Me quedo... ¡Ah! Me quedo ahí. Con este. Hay a veces que hay que sacrificar el ataque que Bowser. Tampoco tiene muy buen ataque. Que digamos. Con este. Daño en área. Dañamos esto. Aunque no haga mucho daño. Y me quito. ¿Vale? ¡Sí! ¡Ah! ¡No me daña nada! ¡Te muere uno! Y me ha congelado a... A Rapid Peach. No me lo puedo creer. Ah, bueno. Pero el oscuro. Y con un poco de suerte. Vale. Y con un poco de suerte. Con edge. Podría matarte. No le mato, ¿eh? Y si le doy... Ataque los dos que me va a servir de nada. Vamos a darle esto. Vamos a darle esto. Queda a tiro de piedra. Pues con edge vamos a activar esto. A veces hay que ir un poco más pasivo. Y lo que os digo. Sacrificar. Hombre, con Bowser todavía me puedo mover. Me voy a dañar. No le mato. Qué rabia. Pues vamos a alejarnos lo máximo posible. Pensé que le podría matar. ¿A cuánto se ha quedado? A 73 de vida. Pues nada. No. No hay más. Me va a hacer daño en área. Me va a congelar. Uf. Uf, la rabid. No, no me lo mates. Es que me mata a rabid. Me ha cagado. El lobrador me lo ha matado. Con este no me puedo mover. Pero puedo atacar a este. Qué rabia me acaba de dar. Un muerto de rabid pincha. Que no pasa nada. Porque voy a ganar igual. Va, voy a atacarle desde lejos. Y a por los otros dos. Es hacer ya en ellos. Si quieren. Y ya está. Este. ¿Me activo la curación? No. Todavía no. No. Me daña. A ver. Puedo hacerle. Hacer no. Puedo hacerle. Salto. 55. Y van a los mecas. Y disparo. Y voy con. Voy con esta. No me puedo mover. Así que vamos a darle. La muertecita. Me congela. No me congela. Me congela a Edge. Pero no me congela. A Bowser. Así que nada. Ya estaría. Porque estos son. De poca vida. Se me van acercando. Así que perfecto. Ese no, tío. Ese no se decide a bajar. Es una rabia. Con este. Pues este. Ya va siendo hora. No hay agrupamiento. Así que. Vamos curando. Con Edge. Puedo moverme. Ah, vale. Puedo moverme. Entonces. Puedo hacer el salto. Con Bowser. Para dañarle la caída. 55. Acelerón. Y con Edge. Puedo golpearle. Parece que le golpeo de una. Y esto nada. Pues con Edge. Voy a atacar. Primero con este. Con Edge. Activo. Tal que el aluvión. Aunque no se me van a acercar lo suficiente. Pero bueno. Porca está. Si se acerca lo suficiente. Pues. Bienvenido sea. Y ya estaríamos. El lobrador. Se me va a quedar ahí. Nos está alejando. Este no se decide. Me da mucha rabia. Cuando hacen esto. A ver. Con Edge. Tengo que acercar Bowser. Para que Edge. Se acerque y le de. Hasta aquí pone. El doble acelerón. Qué rabia tío. Bowser llega hasta ahí. No le da. Y pudiese. Si pudiese. Si pudiese juntarlos. Sería la bomba. Uf. Que puede juntarlos. Vale. Con Edge. Tengo ataque. Tengo ataque. Pero vamos. Primero con. Los me he hecho con. Venga. Vamos a darle. Esto. Con Edge. Le disparo. Y esto. Que se va a chocar contra Bowser. Es una pena. Ay. Qué mala suerte. Bueno. 20 minutitos de vídeo. Me van a quedar. Joder. Fuera de esto. Se ha recuperado 400 y pico. Así que perfecto. Y mira. Que te mate. Ah. Te voy a matar así. Con Edge. Voy a matarle con Edge. Que me siento más ágil. A la hora de. Voy a recoger las moneditas. Así que 20 minutitos de partidito. Creo que tampoco me he rodeado mucho. Está bastante bien. Tengo bajada por aquí. Así que vamos a ir. A esta bajada de aquí. Que tiene. Bastantes. Acumulaciones. Me toca subir. De aquí sí que he perdido un poquito el tiempo. Vamos a recuperar aquí. Con esto. Con esto. Con esto. Me he dado un poco de vueltas de. De caca. Podría haber cogido alguna más. Yo creo que. Vamos a ver. Yo creo que he desbloqueado. Esos Spark. ¿Qué? Que no los tenía. No los tuve nunca. Vamos a ver. Un momento. No. Esto no es lo que yo quería. A ver. A ver. A ver. Spark 25. Yo creo que sí que tenía 22. Yo creo que sí que tenía 22. Y los enemigos. Pues nada. Así que. Vamos a ver. ¿Qué es lo siguiente que puedo? Aquí. No. Tengo gran cosa. Para desbloquear. Ni nada. No. Nivel de Spark. Vale. Y yo creo que. Los de la derecha me enfrentaba a todos. Los de la izquierda. Dudo el del medio. Pero creo que voy a ir por el centro. Porque me suena que uno de los dos grandullones. El del centro. Igual no. Me he enfrentado a él. Pero bueno. Por el lado izquierdo. Es que es más difícil. Pero. Y por el lado derecho. La. El 50% de tal. Bueno. Ya lo pensaré. Ya lo pensaré. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os haya divertido. Que os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y más a vuestros enemigos. Espero que os veáis pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.